¿Qué es la organización de las mujeres en el ámbito laboral? Somos una organización que llevamos años y años trabajando por la visibilidad, por recordar la importancia de las mujeres en todos los sectores en el ámbito laboral y bueno, pues venimos a escuchar, a aprender y también a contar lo que hacemos en el día a día de nuestra organización.